¿Se le ha dicho al príncipe Harry que detenga sus ataques contra la familia real y use su estatus para el bien en Estados Unidos? En medio de las consecuencias de los comentarios de Harry y Meghan, duquesa de sus ex, sobre la vida real, un comentarista advirtió que la pareja ha tomado algunas decisiones malas desde que dejaron la firma. Ahora radicada en los Estados Unidos, la experta real Marlene Koenig dijo a Express que Harry debería usar su gran personalidad para conectarse con personas necesitadas y que sufren problemas similares en los Estados Unidos. A pesar de elogiar su personalidad, la señora Koenig dijo, tengo, ya sabes, preguntas sobre diferentes cosas que dicen y hacen. Ciertamente no los voy a tirar a la basura. Creo que Harry ha tomado algunas malas decisiones en referencia a los comentarios de Harry sobre su vida en la familia real, su salida de la firma y, de hecho, el tema de la seguridad en Canadá. El experto afirmó que el duque debería seguir adelante con su vida. Añadió, Harry necesita relajarse. Tomó una decisión, tiene una gran personalidad y puede llevarse bien con otras personas. Ya sabe, celebrar lo que puede hacer y hacer. Sabes, en lugar de seguir hablando de lo horrible que fue mi infancia, su padre, ya sabes, se tomó un tiempo después de la muerte de su madre para estar con ellos. Espero que Harry pueda seguir adelante porque no puede quedarse atascado en un disco que sigue dando vueltas y vueltas. Tiene que dejar esto, en múltiples entrevistas, Harry ha hablado de cómo el trauma infantil de su padre lo había impactado cuando era niño. Debido a esto, Harry se ha comprometido a romper el ciclo emocional con sus propios hijos para asegurarse de que no sufran ningún dolor o sufrimiento. A principios de este mes, Harry habló con el actor estadounidense Doug Sephardt, donde comparó su vida con ser una mezcla de un zoológico y de Truman Show. Dijo, no creo que debamos señalar con el dedo o culpar a nadie, pero ciertamente cuando se trata de la crianza de los hijos, si he experimentado alguna forma de dolor o sufrimiento debido al dolor o sufrimiento que tal vez mi padre o mi los padres habían sufrido, me voy a asegurar de romper ese ciclo para no transmitirlo, básicamente.